... considerada a Bruno sin pensar en su espectáculo, el espectáculo que lleva casi todos los fines de semana con dos grandes artistas, dos personas que hacen música y cantan en la Costa del Sol. Tenemos a Carlos Sierra, que nunca te había entrevistado, y a Pilar Cerezo, que ya la conocen también, porque Pilar ha cantado en mi fiesta, Pilar ha sido entrevistado por mí varias veces, pero siempre nos falta a Carlos, siempre nos deja de lado. Siempre, Carlos, nos falta. Bueno, coincidido, coincidido. Pilar es una de las cantantes más geniales de la Costa, hemos seguido su carrera, aunque su carrera es larga e interesante, pero Carlos, a lo mejor es un poco más desconocido porque está ahí atrás en el piano, pero también canta, canta tango, canta de todo. Carlos canta genial, canta con todo ese sentimiento que a mí me encanta, ¿no? Sí, eso trato de hacer siempre. Lo que pasa es que la gente, como estoy detrás del piano, hay muchas veces que no saben que canto, y además creen que soy bajito porque estoy siempre sentado. Cuando me levanto soy un poquito más alto. ¿Es alto? No, alto no, pero vamos... Normal. Pero la gente, hay veces que no sabe que yo estoy cantando, porque están viendo, ella es la que más o menos da la cara, y entonces yo estoy detrás del piano acompañando, y hay gente que no sabe que canto hasta acá. Algunas veces hacemos espectáculo con backing tracks, y entonces salgo y canto con ella, y entonces la gente dice, ah, pero tú también cantas. Yo me he quedado muerta cuando he escuchado a Carlos cantar, una vez en su casa, que nos hizo una cenita fantástica, y bueno, qué familia de artistas, tiene una hija que no se pueden creer cómo canta, de llorar, porque canta ópera, bueno, es una cosa increíble. Pero Carlos me ha conmovido profundamente porque canta tangos como si fuera un argentino, como si lo habíamos traído de Buenos Aires, del barrio de La Boca, ayer. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste este amor por el argentino? Yo recuerdo una vez que me dijo una señora, se sentó delante de mí, estuvo como hora y media observándome, muy fija, y de repente se levantó y me dijo, tú has sido argentino en otra reencarnación. Yo no había hecho más que tocar, no había cantado todavía ni nada, y seguidamente me dijo, tú cantas tango, y dije, trato, y canté y me dijo, tú has sido argentino seguro, más no sé, pero sí es cierto que siento lo argentino, y además me llevo bien con todos los argentinos, tengo afinidad. ¿Incluso ahora, después de lo de Repsol y todo? Incluso, ni ningún problema, absolutamente, lo mío es la música. Claro, estamos hablando de personas, no de gobierno, siempre, siempre, siempre hay que pensar así. Carlos, ¿compones también? No, no, no porque soy, dicen que excesivamente autocrítico, entonces lo que yo hago, cuando lo escucho, no me gusta. Pero, ella sí. Ella compone, bueno, ahora nos vamos a ir a aquella zona, a ver, a ver, a ver, nos venimos a la zona de Pilar, esta paseta no la tenía, yo me imaginaba que el compositor era él, y resulta que eras tú. Bueno, intento solamente, no, es casi un hobby. Un hobby, aunque seguro que lo haces genial. Cuéntame, ¿desde cuándo estás en el mundo de la música? Pues desde el mundo de la música aproximadamente, bueno, en la música toda mi vida, desde que nací, porque siento la música desde que era pequeñita y desde que empecé a sentir, ¿no? Pero profesionalmente hace aproximadamente 14 años, más o menos. Profesionalmente, es una niña, o sea que estás, gran parte de tu vida has estado en la música. Sí, sí. Y cuéntame, bueno, acaba de llegar de Dublín. Ustedes saben una cosa, cuando vinimos a hacer el programa acá de Averuno, yo estaba todo el tiempo, pero bueno, va a estar Pilar, va a estar Pilar, porque sabía que estaba en Dublín, y digo, no, no puede ser, porque yo, a ustedes los veo acá, pero bueno, aunque cantan en muchísimos lugares del mundo, estoy acostumbrada a verlos en Averuno, y yo quería hacerte tu entrevista. ¿Cómo fue Dublín? Fantástico, lo hemos pasado genial, la fiesta ha sido un gran éxito, tenemos unos amigos allí, encantadores, lo hemos pasado muy, muy bien, muy bien, de verdad, ha sido precioso, era la primera vez que íbamos a Dublín, yo no lo conocía, me ha encantado la ciudad, me ha encantado, bueno, ha sido estupendo. ¿Has cantado en muchos países? Pues sí, en bastantes, en bastantes, sí. Ahí ya es de las que la llaman así, bueno, tuvimos una etapa así muy fuerte de trabajo en el mundo entero, ¿no? O sea, plan, que te escucho y te quiero en mi fiesta en Dubái, o te quiero en mi fiesta en París, o te quiero en mi fiesta, eso es bonito, ¿no? Sí, muy bonito, la verdad que es enriquecedor, es fantástico, a mí me encanta viajar, y además he estado en lugares que jamás, si no hubiese sido por mi trabajo, hubiese estado, porque han sido fiestas muy especiales, muy privadas, con príncipes, o sea, situaciones que jamás, si no hubiese sido por la música, hubiésemos estado ahí. Qué bonito, ¿no? Y que una familia completa se mueva con la música, que ustedes dos toquen y canten juntos, debe ser algo súper especial, ¿o no? Lo es, es que la música forma parte de nuestra vida, totalmente, además hemos tenido la suerte de tener la niña, que también canta, y sabes de qué manera, y entonces toda nuestra vida gira en torno a la música, y eso de que uno se gane la vida, además, haciendo lo que le gusta, es un privilegio que no se puede pagar con nada, absolutamente. Absolutamente. ¿De dónde eres, Carlos? ¿De qué zona de España? Yo soy de Bilbao. ¿Un vasco? Sí. Nadie es perfecto, tiene que ver. Nadie es perfecto, no. A ver, con lo que nos gusta a nosotros, todo lo vasco, a mí me encanta, bueno, todo Bilbao, San Sebastián, me parecen unas ciudades impresionantes, ¿no? San Sebastián para mí es la ciudad más bonita de España, creo que es la ciudad más bonita de España. Elegante. Elegante, exactamente. Elegante como pocas ciudades en el mundo, ¿eh? Como pocas las mujeres, los hombres, siempre súper vestidos, no solamente la ciudad, es todo como una armonía completa. ¿Y tú de dónde? Yo malagueña y exquisita. Ah, malagueña salerosa, de salido todo. ¿Y canta flamenco, ese tipo de cosas? Bueno, flamenco, flamenco de verdad no, pero bueno, flamenquito, canto flamenquito, me gusta mucho el flamenco porque al fin y al cabo son mis raíces. Entonces, algo, algo, hago algo, sí. Mira, ustedes van a tener así una visión, van a cantar una canción para nosotros, Gustavo va a estar ahí siguiéndolos con la cámara, pero yo quiero que el público los vea actuar a los dos juntos, en Debruno en este caso, y que, bueno, lo pueden contratar para también otros lugares, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Que ya saben, que cualquier cosa si quieren contratar a Pilar o a Carlos juntos o a uno por separado, estamos tratando de parar la gente, estamos en medio de un restaurante y estas cosas pasan. Por favor, por favor, ya nos pasaron, tuvimos que cortar tres veces, pero no pasa nada. Ahora van a ver a ellos cantando y tocando, así que para mí es un placer presentárselos a los dos juntos y un día lo vamos a hacer con vuestra hija, que me ha sacado las lágrimas, ¿ok? Muy bien. Así que nada, nos vemos en un ratito con Pilar y Carlos al piano. Si quieres ser cool, tiene que ver Marbella Cool. Yo soy seguidora de Marbella Cool, así que espero que sigáis haciéndolo tan bien como se está haciendo hasta ahora. Y en el momento que tengo un ratito, que sepáis que os sigo, igual que muchísimo, así que ahí estamos todos. Yo veo Marbella Cool. Yo veo Marbella Cool. Yo veo Marbella Cool. Como no puede ser de otra manera, yo veo Marbella Cool. Marbella Cool. Marbella Cool. Marbella Cool. Marbella Cool. Marbella Cool. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!